Con la hipnosis yo pensaba que se te olvidaba todo lo que vivías o lo que pasaba cuando entrabas y que no te ibas a acordar de nada de lo que habías vivido o lo que habías sentido o habías dicho. ¿Si es así? Cuando tú empiezas a vivir el proceso, cuando termina la sesión, te das cuenta que no es cierto, ¿no? Así es. ¿En todo momento estuviste como consciente de lo que estaba pasando? Como consciente, como un sueño. ¿De qué te dabas cuenta? De lo que sentía, o sea, mis sentimientos. El llorar, el si me daba alegría, el si me daba tristeza, si añoraba, como que el sentimiento de añoranza. O sea, en todo momento lo viví, pues nunca fue algo que no me acordaba. Cuando el aire acondicionado se prende, se apaga, ¿tú también te percatabas de eso? Sí, claro. Sí, de todo. De todos los ruidos, pero es algo que no te molesta, que es algo que no te estorba, sino simplemente es como parte de lo que estás viviendo. Igual como lo vives día a día, ¿no? Hay personas que creen, fíjate, porque este es uno de los mitos que sí es bien importante que lo aclaremos con las personas, como que para que las personas entiendan. Hay creencias o mitos dentro de la hipnosis, uno de ellos bien importante es que las personas creen que una vez entrando en el estado hipnótico, van a regresar de ese estado y que no recuerden absolutamente nada. Y que cuando pongan el disco, que nosotros les damos aquí, que es uno como este que yo te voy a dar. Lo voy a poner aquí en la camarita para que lo vean. Ahí está, mira. A ver, ahí se ve. Bueno, este disco nosotros se los damos. Entonces hay personas que dicen, ah, hasta que yo vea el disco voy a saber qué dije. Sí, exacto, yo así lo pensaba también. O sea, y me preguntaban y yo dije, pues qué, hasta que vea el disco voy a saber qué dije. Pero ahorita recuerdo todo lo que dije y todo lo que viví y todo lo que sentí. O sea, todo. Entonces, ¿qué caso tendría que una persona venga a una sesión de hipnosis y no recuerde nada? Exacto. Entonces, como que no habría retroalimentación. Ajá. ¿No? Sí. Por supuesto que saben todo lo que está sucediendo, se percatan de lo que sucede y demás. La hipnosis es muy buena, pero no tan buena como para privar a la gente y se quede ahí desmayada. Claro. Sí. Dice Brian Weiss, ¿conoces a Brian Weiss? El autor de los libros de, ¿cómo se llama? El amor es real. Es que se me vino a la mente el libro de Michael Newton, pero no. El que yo te quiero decir es el de El mensaje de los sabios. Este Brian Weiss es un psiquiatra muy reconocido en Estados Unidos que escribe mucho sobre este tema. Y él dice que estar en un estado hipnótico es estar en un estado de relajación profunda. Nunca como si estuviera bajo un anestésico. Cuando tú estás bajo anestesia, te operan, te agarran, te mueven, te quitan. Te lo sienten. Y luego ya cuando despiertas es así como de, ¡ay, yo me lo pegué! ¿No? Bueno, el enocio no es así. Entonces ahí nosotros podemos quitar otro mito, Lulu, que es que el paciente se somete a la hipnoterapeuta. Y no es cierto. Yo hubiera podido hacer algo contigo y tú no te das cuenta. No. Te das cuenta, entonces, es otro mito. Es que pierdes tu voluntad. No es cierto. Hubo un momento que yo toqué tu mano. Cuando empiezas a llorar, creo que cuando... Cuando a mi abuelo. Cuando a mi abuelo. Te diste cuenta perfectamente. Sí, claro. Entonces no es posible que se pueda abusar de una persona que esté bajo un trance en un antico. No, y aparte unos, o sea, digo yo en el momento este, ¿no? O sea, lo estaba sintiendo, pero aparte es como que a mí mismo te están cayendo los veintes, pues, por así decirlo, ¿no? De decir, ah, ok, por eso esto y esto. Pero estás viviendo una situación. Entonces, pues, pues, está consciente uno. O sea, estás consciente sintiendo y viviendo algo que a lo mejor ya pasó en tu vida, que a lo mejor no lo recuerdas tal cual si no estuvieras en ese estado, ¿no? Exactamente. Si no estuvieras en ese estado, no sería así. Por eso es que como que se amplía la capacidad. Es como una película. Ándale. De entender cosas. Ah, ya sé. Sí. Ahora entiendo por qué me preocupo. Ah, ok, entonces tengo que probar. Exacto. Y ya es cuando se hace el reencuadre del pensamiento, se hacen los ajustes y ya haces los cambios para seguir creciendo y avanzando. Sí. Es maravilloso, ¿no te parece? La verdad que sí. Es estupendo. Y recomendable. El 100%. ¿Tú te sabes mi página? No. www.ericervantes.com Muy bien. No me echo yo nunca el gol. ¿Quieres echarte el gol? Sí. A ver. Es que es www.ericervantes.com Así que revisarla. Y lo voy a dar like. Y la próxima visita la tengo a San Diego, California. Y... Tijuana, ¿no? Tijuana ya estuve. Ya, Tijuana ya. Ya estamos terminando Tijuana. Ahora estamos en Mexicali. Terminamos Mexicali, me paso a San Diego y luego nos vamos a Nueva York. Ay, qué padre. Me vas a tener que acompañar. Sí, yo voy. Sí, yo voy. Esa es mi siguiente visita, quiero irme. Excelente. Sí, Nueva York.